Otra causa que dio que hablar estos días tiene que ver con la causa que se inició la causa penal a partir del tractorazo de septiembre de 2015, gobierno de Sergio Uribarri, los hombres de campo protestaron frente a casa de gobierno, hubo situaciones de violencia, 10 policías hicieron una denuncia penal, se inició una causa, en principio se había llegado a un acuerdo, el juez Mauricio Mayer dispuso el sobreseguimiento, pero uno de los policías no estuvo de acuerdo y apeló esa decisión, la semana pasada, el viernes concretamente, el juez de juicio Alejandro Gripo revocó el sobreseguimiento, ¿cómo recibieron esto dentro de la dirigencia del campo? Uno de ellos, el bioguía de la Federación Agraria, uno de los cuatro dirigentes que estuvo ahí involucrado en esta causa penal que parecía que se cerraba, está en contacto con la radio pública de Paraná, Ricardo Leguizamón Gonzalo Núñez, le saludan, ¿cómo le va, guía? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, esperaban que esto se superase, que quedase superada esta causa, que se cerrara con esta decisión del juez Mayer, pero parece que no, ¿no? Sí, por supuesto que esperábamos, por eso en un primer momento fuimos a la mediación penal, ¿no es cierto?, hasta que nos pusimos de acuerdo, muchos de los policías habían firmado este acuerdo que se hizo, ¿no es cierto?, en la mediación penal, en una instancia antes, y por supuesto que nos toma por sorpresa, ¿no es cierto?, que nos toma por sorpresa de que se devuelva a abrir la causa y que se evoque el pobrecimiento, ¿no es cierto? La verdad, habrá que ver, yo no he estado esta semana, estoy en la ciudad de Rosario, en una de las funciones del vicepresidente de la Federación Agraria, así que no he podido hablar con los abogados, llegué el viernes tarde y salí ayer ya para Rosario nuevamente, pero bueno, esta semana vamos a ver, a ver cómo sigue esto, y la verdad que sí, que son preocupaciones y cosas que vienen de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, es por eso que, a ver, a nosotros se nos acusaba de instigación a la violencia, cosa que nosotros podíamos comprobar que no habíamos instigado a la violencia, es más, hay un video donde está claramente que yo estoy parando todas las cosas de violencia, pero bueno, igualmente para terminar con estos dines y diretes que tienen muchísimo tiempo, porque cada vez que hay un movimiento político salen de vuelta a la luz, cuando decidimos acceder a la mediación penal, que en un primer momento no nos habíamos puesto de acuerdo, y bueno, pensábamos que ya estaba todo terminado, pero bueno, para sorpresa nuestra, no, y bueno, estas son cosas que vuelven otra vez a generar malestar y todas las demás cuestiones. Gracias, Guía. No, 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 la verdad que no recuerdo ese momento, ¿no es cierto?, que hablamos con Masley, siempre que unimos tratando de pacificar y de frenar, ¿no es cierto?, cualquier, a ver, hay un derecho que es constitucional que es la manifestación, lo que no da derecho a las cuestiones de violencia, por eso nosotros es que quisimos parar cualquier problema que haya, y es más, claramente, le digo yo a los chicos y a los muchachos, a las personas que estaban ahí, muchachos, no hagamos cosas que después tengamos que lamentar, bueno, lamentablemente los únicos que estamos lamentando somos cuatro dirigentes, ¿no es cierto?, que está bien, es nuestra responsabilidad estar en ese lugar y hacernos cargo de estas cosas, pero creo que hemos puesto la voluntad. Yo creo que acá esto va mucho más allá de las cuestiones, hay una cuestión solamente dineraria, ¿no es cierto?, buscando este fin, que está bien, creo que la justicia en su momento nos hará, dice, hay que seguir la causa, nosotros estamos totalmente convencidos de que hicimos las cosas bien, digamos, siempre, no es la única manifestación que hemos hecho, hemos hecho muchas manifestaciones, en el gobierno también hemos hablado, digamos, tratar de apaciguar, de frenar las cosas, con un buen diálogo, con un diálogo abierto, siempre, bueno, que en algún momento se da de las manos y hay que frenarlo, y lamentablemente, bueno, pasó esto. Así que, por supuesto que el abogado va a poner todas las pruebas que necesite para llegar a su fin, es parte de este juego, ¿no es cierto?, les puedo decir que desde nuestro lugar como dirigente, nunca estuvo nuestra intención, hemos pedido las culpas públicas en el fundamento, ya después del 2015, cuando era la primera audiencia, es más, a ver, si hay una cuestión que es política, o sea, en ese momento se dijo que estaba a tiro de ansia, dijo eso que es rápido, pero vamos, que él no estuvo, ¿no es cierto?, que estuvo a todos, hay una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, que hablan que fue una causa más política que otra cosa, que pensábamos que ya le hubiéramos podido dar una vuelta de página a este problema que hemos tenido con la policía, y la verdad que no lo pudimos hacer, bueno, veremos ahora lo que está en manos de los abogados y seguirán los trámites judiciales y los canales que sean necesarios, ¿no es cierto? De todos modos, hay una causa civil que se sigue contra Miguel Bowes, digamos, es que fue paralela a la causa penal. Sí, hay una causa civil que está tramitando Martín Pita, que ya hemos hecho la primera presentación, y ahí cambia la cosa, ¿no es cierto?, porque está contra Miguel Bowes en un primer momento, después dejan afuera a la Federación Agraria, me dejan afuera a mí y todo, y ahora vuelven otra vez a la Federación Agraria a pedir que, dentro de cosas, la verdad que no tiene nada que ver la Federación Agraria, porque tenemos una cuestión de que nadie, la entidad madre, o sea, es la chapa, pero cada uno es dueño de su acta, ¿no es cierto? Exacto. Veremos cómo sigue también esta causa civil, también es decir que este policía sigue dentro de esta causa, y bueno, nosotros responderemos con la conciencia tranquila de que en su momento, si bien no fue un momento sencillo para nadie, ni para ellos ni para nosotros, ¿no es cierto?, que son cosas que no deben suceder, pero con la conciencia tranquila de que hicimos las cosas que teníamos que hacer, frenando a los manifestantes, tratando de llevar calma, y tratando de buscar una negociación a un momento muy tenso que hubo de un lado y de otro, ¿no es cierto?, con gases lacrimógenos, perdón, con gas pimienta, con algunos empujes, ¿no es cierto?, con algunas cosas que no están claras, como diciendo que los tractores querían tumbar la Casa de Gobierno, que estaban paralelos a la puerta de la Casa de Gobierno, bueno, hay una serie de cosas que después se verán cómo se hacen, pero evidentemente, vos lo vas a decir, nosotros estamos con la conciencia tranquila y vamos a hacer lo que la justicia diga y vamos a tratar de llevarles claridad a estas cosas, que no la hicimos con la intención de manifestarnos por el momento que estaba pasando en el sector rural, en el sector rural, un momento complicado, y se terminaron esto, que tenemos que lamentar, y vuelvo a decir, nadie lo hizo con ninguna intención, y mucho menos de discutir, porque no es, vuelvo a decir, no fue una manifestación, hemos hecho muchísimas manifestaciones, cumbre del Mercosur, estuvimos una semana de acampes, tenemos una relación, o sea, siempre hay algún infiltrado o alguno que no es infiltrado, pero que está en un momento complicado y que complica estas cosas, y nosotros podemos, como estuvimos en ese momento, tratando de frenarnos. Elbioguía, gracias por este contacto con la Radio Pública de Paraná. No, por favor, a disposición, y bueno, esperemos que se esclarezca esto y que terminemos con este problema, que la verdad que no se viene a nadie. Bien, muchas gracias. Era Elbioguía, director de la FIAL Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, uno de los cuatro dirigentes rurales implicados en esta causa penal, que todavía no se cierra, que se originó a partir de la manifestación, el tractorazo que hubo en septiembre de 2015 frente a Casa de Gobierno.